Centro de Atención Odontológica Doctor Feliciano Juan Ortiz, oftalmólogo Farmacias Económica Presentan Bienvenidos a Teleconsejos Médicos, la voz de los especialistas de la salud en televisión. Esta semana nos encontramos con el doctor Antonio Fuentes y vamos a hablar sobre el cuidado de las prótesis removibles. Díganos doctor, ¿qué cuidado se debe de tener con la prótesis removible? Bueno, antes que nada tenemos que ver también qué paciente está indicado para la prótesis removible o la prótesis fija. En el caso de la prótesis removible, el médico o el odontólogo debe decirle al paciente, darle las indicaciones adecuadas después de que se entrega su prótesis. Entonces, eso va a determinar al paciente cómo debe de cuidarlo. Ese es individual, cada prótesis tiene un cuidado distinto. Entonces, el médico en ese momento que se entrega la prótesis, ya está habilitada y rehabilitada la prótesis, ya le da la indicación directamente al paciente cómo debe de cuidarlo. Que no se le caiga, que no se caiga la prótesis, porque se pueden fracturar. Ahora, en caso que sea de acrílico, el acrílico es muy quebradizo y sobre todo el golpe. El golpe en este caso llega a fracturar una prótesis. Eso es un ejemplo de tantas que puede ocasionar un descuido en el paciente o que la pueda pisar o puedan sentarse arriba de ella. Va dependiendo de dónde pueda quedar la prótesis. ¿Cómo se debe de lavar una prótesis removible? Sí, bueno, la prótesis removible se debe de lavar tres veces al día, después de cada comida. De preferencia, se tiene que lavar con agua y jabón. Eso es lo indicado. Después de cada comida, se debe de lavar o cuando menos dos veces en el día. Eso es lo ideal de la prótesis removible. ¿Se puede usar pasta dental para lavar la prótesis o no? No, no es recomendable. No es recomendable usar la pasta dental. Está contradicado, de hecho, porque el problema de la pasta dental ocasiona una opacidad o favorece la opacidad de la prótesis. Le quita el brillo y favorece, obviamente, a que se vaya tornando porosa y empieza a acumularse placa dentobacteriana. Es muy fácil de que se fracture. ¿Se puede dormir con la prótesis? Se puede dormir, sin embargo, no es recomendable. Es recomendable mejor retirar la prótesis porque así los tejidos bucales descansan. Hay mejor circulación en la mucosa y, obviamente, el paciente descansa unas horas de no usar la prótesis. Es más, es recomendable no usarla. Bueno, ahora bien, si el paciente no trae puesta su prótesis, igualmente se tiene que lavar la boca. Por supuesto, es recomendable, obviamente, lavarse la boca, sobre todo porque prevenimos la litosis o el mal aliento. O sea, la prótesis no, sino, aparte de que la tenemos que lavar, pues obviamente hay que lavarnos también la boca. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Ya para terminar, ¿podría recordarnos a todos, por favor, la dirección para que vengan aquí con usted a visitarlo? Claro que sí, estamos en la calle José Méndez García, número 209, en la colonia Reforma. Estamos como referencia atrás de la taquería El Matador. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Continuamos con nuestra siguiente entrevista. ¿Problemas en su dentadura? Un equipo de profesionales le espera en el Centro de Atención Odontológica. Ortodoncias, prótesis, endodoncias, cirugías, atención a problemas de encías y huesos, trabajos garantizados que además puede pagar en abonos. Su sonrisa y salud bucal lo merece. Le esperamos a un lado de la taquería El Matador. Centro de Atención Odontológica. Esta semana nuevamente nos encontramos con el doctor Feliciano Bonortiz, oftalmólogo. Vamos a hablar sobre el glaucoma. Díganos, doctor, ¿qué es este problema? Bien, el glaucoma es una enfermedad silenciosa, traicionera, que si no la detectamos a tiempo, pues nos provoca ceguera. Es una condición en la cual está aumentada la presión del ojo, cuando ya hay pérdida visual y nuestro daño en el nervio óptico y el campo visual se reduce. El paciente con glaucoma muy avanzado es un paciente que ya ve en forma de tubo, en forma de tubo a través de un agujero. ¿Por qué? Porque se va dañando así, progresivamente va disminuyendo poco a poquito nuestro campo visual, hasta ver en forma de un tubo. Ese es el glaucoma. Y el glaucoma se puede presentar también en cualquier edad. Hay un glaucoma crónico, simple es el que se presenta después de los 40 años, pero también hay pacientes niños que tienen glaucoma congénito y se presenta pues desde primeras edades. Y se puede presentar también glaucoma cuando es posteriormente a un traumatismo que se daña el drenaje del ojo y se tapa el drenaje y eso aumenta la presión. Ese es el glaucoma. ¿Qué tecnologías se implementan para prevenir esta enfermedad? Bueno, ¿qué es lo nuevo que tenemos de glaucoma? Bueno, afortunadamente cuando el paciente ya tiene glaucoma podemos ofrecerle gotas, o sea, medicamentos, que tenemos una gran variedad de medicamentos que podemos controlarle muy efectivamente la glaucoma. Eso permite detener la enfermedad y que no siga avanzando. Ahora, ya tenemos el paciente que no lo detectamos a tiempo y ya tiene glaucoma desarrollado que no se puede controlar con medicamentos. La cirugía nos permite controlarlo bien y contamos lo nuevo es las válvulas. La capa de ozono ha disminuido y eso hace que los rayos del sol entren y nos afecten nuestros ojos. Por eso hay que protegerse, hacer como nuestros abuelos, nuestras abuelitas. Su abuelita, por ejemplo, antes de salir se ponía un chal, se ponía su sombrero y su sombrilla. Ahora nos creemos superman y no usamos nada. Y otro, lo último, sería que comer adecuadamente, comer muchas frutas, muchas verduras, que contengan luteína y cesantina. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, el brócoli, la zanahoria, todos los vegetales verdes tienen esas vitaminas que se llaman luteína y cesantina. Bueno, pues ya lo saben, si quieren tener una vista muy buena, sigan todos estos consejos. Y en caso de que no siguieran alguno de los consejos, doctor, que alguien quisiera venir a hacerse un chequeo de la vista, díganos a dónde lo pueden venir a visitar. Está bien, nos encuentra en Aquiles, Hernán, 646, Colonia Rovirosa, a media cuadra de La Laguna. Nuestros teléfonos son 354-3250-315-6394. Bueno, doctor, muchas gracias, ya saben en dónde lo pueden encontrar. Con esto terminamos una emisión más de Teleconsejos Médicos. Recuerda que puedes vernos las 24 horas a través de TVNEC Tabasco, la nueva forma de ver y hacer televisión. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!